Un lugar impresionante en donde se puede aprender muchísima historia de México. Fue una de las esposas de Porfirio Díaz, muchísimo menor que él. Tú que no eres mexicana, debes de conocer un poquito de la invasión norteamericana. Estas esculturas en honor a los niños héroes, recuerden los niños militares. Acá tenemos la escultura de Carmelita, la que yo les estaba comentando ahorita, que es del universo, que representan diferentes cosas, como por ejemplo, un solo impresionante castillo, así que acompáñenme a ver qué más nos podemos encontrar. Bienvenidos al castillo de Chapultepec, una de las zonas más emblemáticas que no se pueden perder por ningún motivo. Y es que les cuento que este es uno de los únicos castillos que se encuentran en Latinoamérica y es que tiene sus orígenes con el Virreinato de la Nueva España. Sí, señores, aquí era donde los virreyes venían a pasar sus días de descanso y de recreación. Y es que fue creado en 1785 por la Orden de Bernardo de Galvez. Y bueno, pues aquí, en este castillo, se han realizado diferentes actividades, tanto como vivienda de Maximiliano y su esposa Carlota, también como un colegio militar e inclusive, en años posteriores, como un lugar de residencia de los presidentes de México. Así que estoy muy ansiosa por ir a explorarlo, a compás. ¡Suscríbete al canal! 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 empezando del norte para volver a ser el presidente y Porfirio Díaz, que es un general. Entonces, en estas épocas empieza la época de hacerse notar el general Porfirio Díaz. Allá tenemos el de Gala de Maximiliano, inclusive tenemos una pintura con Maximiliano, con Miguel Miramón y Tomás Mejía, y rematamos con este carruaje que también le perteneció a Maximiliano, pero la diferencia es el que acaba de quedar aquí al fondo, porque este es el de Gala, este es el de las ocasiones especiales, entonces, si tienen alguna duda. ¿Él se vino desde Italia en este, no? ¿Algo se escuché? Lo trae, lo trae desde Italia, sí, pero viene en un barco hasta Veracruz. En Veracruz lo hubiesen querido usar, pero México no tiene caminos estables, así es que no se va a poder usar, y solamente va a rodar aquí en la Ciudad de México, en una calle importante del centro de la Ciudad de México. Después de la muerte de una de las esposas de Porfirio Díaz, su maestra, quien le enseñaba inglés, resultó también convirtiéndose en su esposa de... Él tenía 51 años y ella 17. ¡Carmelita, Carmelita! Esta era la habitación de ella, así que conózcanla por acá. No vivía nada mal, déjenme decirles. Pero imagínense ustedes esta diferencia de edad tan impresionante. Blanco la religión. Blanco la religión, rojo la unión y verde la independencia. ¿Eso es un significado? Son los colores de la bandera mexicana. Estos son colores que Agustín de Iturbide fue el que creó nuestra bandera. Agustín de Iturbide era español, pero de esos españoles que ya nacieron en México, que se les llaman criollos. Entonces es la persona que crea la bandera mexicana. Entonces, hablar de Iturbide es hablar de un primer imperio y hablar de Maximiliano de un segundo imperio. Esos son tapices que se mandan a traer a Europa en su momento para Maximiliano y Carlota. Maximiliano ya tenía de este tipo de tapicería en su palacio de Europa, o Castillo, perdón. Es Castillo, se llama Castillo de Miramar. Entonces Maximiliano quiere seguir teniendo de alguna manera una conexión con Europa. Y esta casa pues obviamente se va a arreglar a la usanza de los europeos. Estos son Luis XVI, el estilo de los muebles que están viendo. Allá está el busto de Jean de la Fontaine, que fue el fabulista de aquel tiempo, o que Maximiliano estaba a gusto con ese tipo de literatura, y que por lo tanto se mandan a hacer muebles con esas fábulas, ¿no? Las fábulas de Jean de la Fontaine. Acá tenemos la escultura de Carmelita, la que yo les estaba comentando ahorita, que fue una de las esposas de Porfirio Díaz, muchísimo menor que él, pero en esta escultura ya ella no tenía 17 años, pero ahí tenemos a Carmelita. Déjenme también contarles, por otro lado, bueno aquí está Porfirio Díaz, y pasemos por este lado. Este era el baño de Carmelita, aquí era donde ella tenía su momento de relajación. Interesante como la taza es como muy pequeña, ¿no? Pero bueno, ahí tiene su tina y todo. Déjenme contarles que a Carmelita no le gustaba que la vieran mucho. Ella era canzoncita con el cuento de su privacidad, y esto antes era un balcón. Sin embargo, ella quiso que se construyeran estos murales en vidrio, por así decirlo, con estas diferentes musas o diosas del universo que representan diferentes cosas, como por ejemplo, aquí la moza de los frutos, se llama Pomona. Por este otro lado tenemos la diosa de las flores. Todo esto que era lo que permitía que las personas que estaban de afuera, o ella no se quería sentir observada, y esa fue la razón por la cual hizo que se construyeran estos murales en vidrería, realmente. Acá tenemos la diosa del vino. Y por este lado, la diosa de la cacería. Tenemos la... El comedor. Exactamente. El comedor con una gran parte de lo que es la plata de Cristóf. Luego hay que ver el techo y las paredes porque están trabajados con madera. Esa madera es cedro blanco para que lo puedas ver. Y la mesa puede crecer hasta tener 20 comensales. Maderas trabajadas durante el porfiriato por artesanos mexicanos. Obviamente que son técnicas que llegaron antes con los españoles, ¿no? Ya estamos hablando de un trabajo de finales del siglo XIX. Y pues seguramente de este lado, al lado izquierdo quiero decir, existió un montacargas para que se entienda que la comida llegaba de la parte baja porque hay una cocina, ya no funciona como tal, pero la cocina de esta casa en su momento está aquí abajo. ¿Es para subir un piso? Un piso arriba y un piso abajo, ¿no? ¿Solo para un piso y tenías silla? Piensa que Don Porfirio Díaz era un personaje flojito, pero no. Todo lo contrario. Bien activo. Un hombre muy activo, muy deportista. Desde muy jovencito se hizo su propio gimnasio. Estando en esta casa también existió un gimnasio. Era sumamente deportista. Pero pues una cosa es el deporte y otra cosa es el poder, ¿no? Así es que hay un elevador en esta casa. Con silla y todo. Sí, exactamente, porque esa es la elegancia que le está imprimiendo a esta casa. ¿Y por cuánto tiempo entonces gobernó Porfirio Díaz? Don Porfirio Díaz se puede decir que gobernó 31 años. Y si vemos con lupa que estuvo detrás del que gobernó entre 1881 y 84, gobernó 35 años. ¿El que fue después de él? Ajá. En la segunda... O sea, él... ¿Y de cuántos años era normalmente? De cuatro años. Al final van a ser de seis. Solamente una vez duró seis años. El segundo turno de seis años, apenas lo está iniciando, inició la Revolución Mexicana. 35 años. Con razón ya decías, todo esto es mío. Estamos en el segundo piso de este impresionante castillo, así que acompáñenme a ver qué más nos podemos encontrar. A ver, wow, vean estas lámparas tan ostentosas. Y aquí era donde dormía Porfirio Díaz. Recuerden que en su dictadura él logró volver a tener la presidencia, por así decirlo, después de muchísimo tiempo. Así que cuando él se reinstaló acá, ya existía la luz. Y pues vean ustedes, este era su dormitorio del señor Porfirio Díaz. Y vean su bañito, que aquí ya transportaban el agua y se podía darse un buen baño en tina. Pues hay que ver los muebles que tienen este tapiz, que es el famoso bobelino. Son muebles en estilo Luis XIII y... no, Luis XV, perdón, Luis XV. Y el piano que tenemos aquí es un piano de cola de Maximiliano. ¿O él también era música? Sí, bueno, pues acuérdate que son gente que saben de idiomas, de música, de lo militar, de la geografía, de la historia, muchas cosas. Tuvieron privilegiar ceder a la educación. Este es uno de los lugares más importantes porque acá tenemos estas esculturas en honor a los niños héroes. Recuerden los niños militares que vivían en este castillo, que era un colegio militar. Y bueno, fueron ellos los que defendieron hasta muerte literalmente la bandera mexicana. Así que contemplen ustedes estas hermosas esculturas en honor a los niños héroes, niños militares que defendieron a México hasta el final. Mi gente bonita, y hasta aquí nos ha traído el video del día de hoy. He tenido un día súper movido y es que indiscutiblemente este es un lugar impresionante en donde se puede aprender muchísima historia de México y de cómo se relacionó con sus relaciones de pronto no tan buenas con otros países como los en Francia, Italia, Estados Unidos, bueno, todas las invasiones de las que ya conocemos. Pero indiscutiblemente, sea como sea, hay que conocer la historia porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que este es un lugar fantástico, además de la vista hermosa que se tiene aquí. Así que me encanta, no se pierdan este lugar en el castillo de Chapultepec y todas las actividades en general que se pueden hacer aquí. Recuerden que si me quieren apoyar y si les está gustando este video pueden dejarse el like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales como Alexa López Col, ya saben. Gracias por ver el video.